¡Eh, guacha! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Dios, la guacha! Yo te traje porque quería besita a toda la guacha y que hay que bajarle su cunduco a la zumba, guacha Dale guacha, ¿sabes lo que zumba vos? No, ¿qué? ¿Cómo que no sale guacha si no salíamos a la zumba el otro día? Nos recorrimos todos los negocios ¿Has chequeado? Dale, ponemos un temurri Dale, ponemos un temurri y nos fuimos Y tenemos que bailar bien quieto, eh ¡Ay, guacha, si me cae la zumba! Guacha, pero movente porque así no vas a quemar ninguna caloría La onda de movernos para quemar las calorías ¿Qué te pasa, guacha? Cambiame de tema entonces, eh Yo me he vuelto así ¡Eh, guacha, ¿qué oyes, tumba? ¿Qué te pasa? ¡Ahh! 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 ¡Bueno guacha, te puedo otro temurri y no tengo ningún problema guacha! ¡Ah! Poneme, poneme dentro, poneme dentro A ver que le quemamos las calorías ¡Ay, mi huevo, boluda! ¡Siento este ritmo! ¡Es mi corazón! ¿Quemamos la de las cosas? ¡Ay, mi huevo! ¿Todo esta parece la piel? ¿Cuánto quieres que te pague? ¡Cuánto quieres que te pague! ¿Qué quieres que te pague? ¡No, no te pague! ¡No, no te pague! ¡No, no te pague! ¡No, no te pague! ¡Ah, no!